hola buenas noches una vez más aquí para compartirles un tutorial más en esta ocasión es uno muy conocido titulado que sería de mí de jesús adrián romero el canto también está súper sencillito está en do lo primero que voy a hacer es explicar desde el rasgueo el rasgueo es el rasgueo clásico que usamos en el ukelele cuando estamos empezando para iniciar el rasgueo vamos a usar abajo abajo y arriba nada más para iniciar para introducirnos a empezar a tocar el canto después de ello nos vamos a mantener arriba abajo arriba abajo abajo y arriba y todo junto quedaría así lo voy a hacer una vez más acuérdense que los dos abajo y uno arriba los vamos a eliminar a partir de que ya los hacemos por primera vez ya no se van a usar y nos vamos a mantener y a quedar con los que restan sí entonces sería así a ver bien lento si se fijan aquí ya están eliminados los tres primeros y así nos vamos a mantener durante todo el canto dentro de los acordes vamos a usar para la primera parte do sol fa y do aquí vamos a hacer este un intercambio entre estos acordes un momento en que se va a usar la menor y re menor pero bueno ahí ya les voy a ir explicando en qué momento se va a utilizar cada uno vamos a iniciar entonces sería de la siguiente manera ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? si no me hubieras perdonado tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor Pues como vieron son los mismos acordes Nada más vamos a ir intercambiándolos El único que apareció diferente fue la menor Y en la parte que sigue El único diferente que vamos a ver es re menor Aquí va a ser un intercambio entre re menor, la menor, sol Entonces esta parte quedaría Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un cervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Se vuelve a repetir todo Ya es cuestión que ustedes decidan cuántas veces lo repiten Pero así de sencillo estaría Es un canto muy fácil Espero que sea bendición para ustedes Y que pronto muchas más personas puedan alabar a nuestro Dios Muchísimas bendiciones